¿Qué es el objetivo de la subdirección general? Probablemente el principal cometido del INJUVE y concretamente de la Subdirección General sea cooperar con las comunidades autónomas y con el Consejo de la Juventud para dar oportunidades a nuestros jóvenes. Soy de Barbastro y tras preparar la oposición en el Colegio Mayor César Carlos accedí al Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado. Quizá una de las mejores decisiones que haya tomado en mi vida administrativa ha sido la de convertirme en Subdirector General del INJUVE. Aquí, sobre todo, nuestro principal cometido es trabajar con los programas europeos y trabajar por y para la movilidad de los jóvenes. Desde el INJUVE gestionamos sobre todo programas europeos de movilidad internacional de la juventud como son el Cuerpo Europeo de Solidaridad y Erasmus+. Pero no acaba aquí, también estamos comprometidos con el Carnet Joven Europeo, los campos internacionales de voluntariado y la cooperación con otras organizaciones internacionales como el Consejo de Europa, Naciones Unidas o el Organismo Internacional de Juventud para Iberoamérica. Como funcionaria interina, he trabajado en el área de cooperación bilateral y multilateral. Yo estudié un doble grado en Derecho y Ciencias Políticas y de Administración Pública. Posteriormente, hice un máster en Gobernanza y Derechos Humanos y el máster de Acceso a la Profesión de Abogado. Por ello, puedo aportar todos mis conocimientos en Derecho Público y en Diseño de Políticas Sociales. Lo realmente importante en nuestra subdirección es el ambiente de trabajo. Si conseguimos sacar adelante todos nuestros proyectos, es gracias al compromiso de nuestro equipo. La opción del empleo público es siempre una posibilidad. Bien.